No. Perdón. Perdóname, no debí. Perdóname, por favor. No. No me perdonas. No, es que no tiene nada de malo. Tú me besaste y yo te besé. Sí, sí, pero no debí. No está bien, es una locura. Perdón. Miguel, mi vida siempre ha sido una locura. Y a mí me gusta. Yo te prometí que te tengo que cuidar de todo. Y es muy probable que también te tenga que cuidar de mí. Mira, tú te ofreciste a llevar en tu vientre a un hijo mío y a Sammy. Nada más. No es tu hija. Por favor, no me asustes. ¿Qué te dijo, mi amor? Me pidió perdón, mamá. Pero escuchaste, en un momento habló de la bebé como si fuera su hija y eso me da miedo. Y si no estuviera con esta maldita ceguera, mamá, te juro por Dios que yo voy y la busco. Ahora lo importante es que saldrá libre. Habrá que cuidarla mucho. Sí. Todos están en peligro con Fernanda en libertad. Aunque esta vez no le va a resultar tan fácil. Todos sus cómplices murieron y la policía la está buscando. Para mí, ¿qué tiene más cómplices? ¿Puedo hacer que salgas del país? Podemos conseguir un avión de la empresa de mi hijo. ¿Qué sé yo? Buscar una manera de que pueda salir... Yo no quiero salir del país. Quiero quedarme aquí y vengarme. Y tú me vas a ayudar, ¿verdad, Ofelia? Sabes que por ti doy mi vida si es necesario, Fernanda. Tú lo sabes. ¿Te sientes bien? Un poco débil. Pero eres fuerte y yo voy a ayudarte. Vas a estar bien, mi amor, te lo prometo. Y vamos a casarnos y tener un montón de hijitos. Me dijeron que recuperaste la memoria. Pues solo recordé mi infancia, nada más. ¿No recordaste a Juan Marcos? No, no. Ni a él, ni a mis hijos. No sabes la culpa que me da eso. Bueno, igual es un buen síntoma. Eso quiere decir que vas a recordarlo todo muy pronto. ¿Sabes que Juan Marcos consiguió mi libertad? Mañana mismo me voy de aquí. Sí, lo sé. Estoy muy feliz por ti. Yo también. Estoy feliz de irme de este lugar. Pero por otro lado tengo miedo. ¿Por Fernanda? Porque si es por ella, la policía te va a estar cuidando todo el tiempo. No, no, no. Tengo miedo a mi vida fuera de este lugar. Tengo miedo a lo que está del otro lado de estos muros. ¿A Juan Marcos? Escúchame. Nadie te va a obligar a hacer algo que tú no quieres. Solo tú tienes control de tu vida. Tú. Bueno. Bienvenida otra vez a tu casa. Sana y salva. Bueno, eso fue todo gracias a ti. Bueno, hubo mucha gente que colaboró. ¿Y ese muchacho Pablo cómo está? Mucho mejor. Emma lo está cuidando. ¿Pudo haber muerto por mí? Bueno, en realidad, en realidad lo hizo por Emma. ¿Y ustedes, los guardaespaldas, arriesgan su vida por sus chicas o por cualquiera? Yo daría la vida por ti. Minma eres mi chica. ¿Y qué soy para ti? Fabiola, qué bueno verte bien y que estés de nuevo en casa. Gracias, Miguel. Tienes un gran guardaespaldas para cuidarte. Sí. Lo sé. Miguel Valdez es el mejor. Camilo, ¿no sabía que estabas aquí? Sí. Vine a saludar a Willy. Justo y sin querer escuché la conversación que tuvo con Lorena. Ah. La quieres, ¿verdad? Sí, pero no se puede vivir esperando un amor que no va a ser correspondido. Hágame un favor. Salude a Willy de mi parte. Y aconsejele que él o Samantha deben viajar a México cuanto antes a ver a Lorena. Ya no me quedaría tan tranquilo. Sí, yo tampoco estoy tranquila. Con permiso. Sí, lo tienes. ¿Buscaras esto? Odio que se metan en mi vida. Está bien, está bien. Tienes toda la razón. Yo no me debo meter en tus cosas. Pero tú tampoco hiciste bien al no decirme la verdad. ¿Por qué me ocultaste que realmente tenías el mapa? ¿Siempre lo supiste? Pues claro que sí. ¿Querías buscar el tesoro? No, por supuesto que no. Esto simplemente era parte de mi plan C. Conocer lo que me estás escondiendo para poderte cuidar mejor. Yo no quiero absolutamente nada que venga de esa gente. Nada, te lo juro. No, no, yo tampoco. Por eso nunca fui a buscar el tesoro. Este es mi seguro de vida. No. Tu seguro de vida soy yo. Tenías razón, mamá. ¿De qué hablas? De Lorena. Estás sufriendo y todo se puede complicar. Eres un rompecorazones. Yo solo quiero romper el corazón de mi Sammy. Ya está completamente roto y muerto de amor por ti. Ven, ven. Tengo una buena noticia. Mañana sale Ángela en libertad. Ay, no puede ser. Se lo merece, ¿sabes? Pero me pregunto si en este momento no está más segura dentro que fuera de la cárcel. Fernanda va a querer matarla. Por lo menos aquí como mejor que en ese penal mugroso. Todo salió bien. Te confieso que tuve miedo de que la cosa no resultara. Yo no. Yo estaba segura de mi suerte. Ya me encargué de que la gente que hizo el boquete esté lejos y con mucho dinero. ¡Ah! 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 Vámonos, idiota. ¡Vámonos! Resultaste más eficiente de lo que pensé. Sabes que por ti soy capaz de todo, Fernanda. La persona que me trajo hasta aquí no va a hablar. Ya estamos a salvo. Y esto es para ti. ¿Ya te dieron tu paga? Sí, y muy generosa. Lástima que no vas a poder disfrutarla. Vas a vivir, oye. Voy a vivir. Y eso ya es mucho. Cuenta conmigo. Voy a hacer todo lo que me pidas. Te quiero, Ofelia. Tú no tendrías que haber sido mi tía. Tú tendrías que haber sido mi mamá. Me podría pasar la vida entera así. ¿Me pareció? ¿O toqué por aquí un rollito? ¡Ay! ¿Dónde? ¿En serio? ¿Voy a ver? ¡Ay! Debe estar por aquí, por aquí, por aquí. ¡Ay! No, 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 no. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? 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 Willy. ¿Qué pasa? Ay, me estallé la cabeza, Sammy. Pero... Fabiola. Chiquita. Oye. ¡Ay, disculpa! Mira, como te dije, ¿estás bien? Sí, 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 sí. Un poco, un poco. ¿De veras? ¿Dónde? Dime. Por dentro. Ángela, espero que tengas una vida maravillosa. Gracias, Irma. Tú no te acuerdas, pero salvaste a muchas de las que estamos aquí del incendio. Y vamos a recordarte por siempre. ¿Preparada? Pues no. Pero sí quiero salir. ¿Qué haces aquí? Bueno, sé que Ángela sale en libertad. ¿Sí? Vine a buscarla para llevarla a casa conmigo. A menos que ella quiera irse contigo. ¿Qué dices, Ángela?